Juan Martín Lucero, el goleador argentino figura del Colo Colo campeón, es el nuevo protagonista del culebrón del momento en el fútbol chileno. El artillero, autor de 15 goles en el campeonato pasado, pasó del amor al odio luego de plantarse en rebeldía y decidir que no cumplirá su contrato en Chile y seguirá su carrera en tierras brasileñas. Para los más fanáticos, un acto de alta traición, que debe ser castigado con las penas del infierno, que en el fútbol se reduce al olvido, a borrarlo de la memoria y bajarlo drásticamente del altar de los ídolos. Lucero parecía estar muy confortable en Chile, feliz por el resurgimiento de su carrera y ser reconocido en solo un año como uno de los jugadores más valorados por la hinchada popular y en general por todo el medio chileno. Fue un amor a primera vista y que prometía prolongarse por mucho más tiempo. Pero todo se derrumbó en apenas unos días. Como en las teleseries, el guión giró dramáticamente y el protagonista, en este caso Lucero, no pudo ante la suculenta oferta del club Fortaleza de Brasil con mejores condiciones económicas, además de la opción de seguir su carrera en la mejor liga de Latinoamérica. El argentino pasó de ser el bueno de la película al villano de la serie. Seguramente el caso nos mantendrá atentos durante buena parte del verano, ya que los dirigentes de blanco y negro aseguran que harán respetar el contrato y que por lo tanto llevará los antecedentes ante la justicia del fútbol, a la FIFA y, de ser necesario, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Sin embargo, aun cuando los jueces le den la razón a Colo Colo, hay algo que se rompió definitivamente. El lazo de confianza jamás volverá a ser el mismo, tampoco el cariño y respeto de la hinchada. Lucero podrá argumentar a su favor que rindió dentro de la cancha y que fue siempre un buen profesional. Todo eso es verdad. Dirá que debe velar por su futuro y que su familia está primero y que según su interpretación, el contrato establece una cláusula de salida, la que está dispuesta a pagar dejando incluso una buena cantidad de dinero a las arcas de Colo Colo. Esto último está por verse. Pero lo que no podrá evitar será el juicio de los hinchas, que pasarán de tratarlo como un delantero bestial a una bestia sin código de honor. No es fácil encontrar un atacante con la jerarquía de Lucero. Eso no se discute. Pero no vale la pena extender el libreto de esta teleserie más allá de lo conveniente. Falta eso sí escuchar la versión de Juan Martín Lucero. Quizás ese sea el momento de más alto rating de este culebrón veraniego. Sin embargo, difícilmente podré igualar a las audiencias alcanzadas por otros casos similares que nos ha entregado el fútbol chilero en épocas estivales pasadas. Muy importante será hoy Lucero, pero su melodrama no se asemeja al impactante traspaso de Patricio Yáñez desde la U a Colo Colo en los cálidos meses de 1991, que incluyó el arribo de un enviado de la dirigencia azul a la presentación del jugador en el equipo albo con un maletín con una última oferta en su interior. O la renuncia en el verano de 1996 de Jorge Lulo Socias como técnico de la Universidad de Chile, después de haber conseguido el primer título tras 25 años y un bicampeonato, y que decidió abandonar la pretemporada de Miami enfurecido por la contratación de un desconocido volante argentino, Fabián Pícaro Fernández, sin su visto bueno. O el caso Sampaoli y su renuncia a la selección chilena en el verano del 2016. No velón, bautizado como el rehén, ya que el entrenador dijo sentirse atrapado por el contrato con la roja, y que se alargó como serie turca, porque todavía hay juicios pendientes en tribunales. Hoy Lucero es el protagonista del momento. Un gato en fuga podría titularse la teleserie del verano en el fútbol chileno. ¡Hey!